Recuerden como siempre chicos, utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite para comprarse cualquier nueva skin Esto ayuda muchísimo al canal y apoya que haya más guías cada semana Ya estamos de vuelta en una semana más de desafíos, en esta ocasión vamos con la sexta semana ya Estamos por mitad de temporada y bueno, tenemos en esta ocasión desafíos que tienen que ver con vehículos El clásico de aterrizar en varios lugares, registrar cofres, entre otros Así que vamos a comenzar con la guía para que los completes más fácil y rápido Y vamos a comenzar con el primero de la semana que para variar es el clásico de 5 fases en las que debemos de aterrizar en cada lugar diferente Entonces, en la primera fase debemos de empezar por aterrizaje afortunado En la fase número 2 debemos de aterrizar en balsa botín En la fase 3, túneles tortuosos En la fase 4 nada más y nada menos que aerodromo ártico Y para la quinta y última fase de este primer desafío debemos de aterrizar en lomas lúgubres Para el segundo desafío debemos de realizar 500 puntos de daño a enemigos con sus fusiles Esto puede ser entre una o diferentes partidas, no importa el modo de juego Simplemente cada vez que hagamos daño se irá acumulando hasta juntar los 500 puntos Ya en el siguiente desafío tenemos uno por fases Son tres en total y consiste en que cada una hagamos cierto objetivo en una zona ardiente ¿Pero qué es una zona ardiente? Básicamente son los lugares en donde aparecen los drones estos de loot al principio de las partidas Y para identificarlos simplemente debemos de ver en el minimapa Cada inicio de partida las ciudades que aparezcan con nombre en amarillo Suele haber una o dos por partida y estas obviamente van variando en cada una Entonces lo único que tenemos que hacer es ir a esta zona dependiendo tu partida Tratar de empezar por allí e ir completando los objetivos Para la fase 1 debemos de registrar tres cofres en una zona de estas Pueden ser entre una o diferentes partidas hasta que completes los tres En la fase 2 debemos de registrar tres cajas de munición igualmente en una zona ardiente Y también pueden ser entre una o diferentes partidas Y para la fase 3 debemos de hacer una eliminación Solo una baja en una zona ardiente también Ya pasando con los desafíos del pase de batalla Debemos de infligir 200 puntos de daño a un vehículo conducido por un oponente Puede ser una cuatrimoto, un boloncho o inclusive una patineta flotante Simplemente en cuanto veamos un vehículo andando por la partida Enfoquémonos en dispararle al vehículo No tanto al oponente De esta manera vamos a ir sumando los puntos Pueden ser con cualquier arma Y así hasta completar los 200 En el siguiente debemos de utilizar un invierte tormentas en tres partidas diferentes Es la botella esta que genera una tormenta en una especie de esfera Y simplemente debemos de utilizar uno de estos en tres partidas diferentes Lo complicado es conseguir el objeto Te recomiendo que abras muchísimos cofres La mayor cantidad que puedas Y en cuanto te salga por casualidad Lánzalo inmediatamente No te preocupes si no le das un buen uso El caso es que lo utilices para que te lo cuente para el desafío Y así hasta que consigas en tres partidas distintas Ya casi para terminar la semana Debemos de utilizar dos vehículos diferentes en una misma partida Puede ser un boloncho y una cuatrimoto Una patineta y una cuatrimoto No importa el caso Es que simplemente utilicemos dos de estos Aunque sea un pequeño periodo de tiempo En cuanto los utilicemos nos lo va a contar Y así hasta que hagamos los dos distintos Y para el último de la semana Debemos de eliminar a tres enemigos entre dos ubicaciones Puede ser el bloque o latifundio letal Cualquiera de las dos son buenas opciones Latifundio lo tienes que visitar en alguno de los desafíos anteriores Así que puedes aprovechar para hacer este mismo desafío Y hasta aquí la guía de la semana Número 6 Espero que te haya sido de muchísima utilidad No olvides dejar un buen like Pero sobre todo utiliza mi código de creador en la tienda Si te gustó este video Si quieres seguir viendo más contenido de este estilo en el canal Durante muchas más semanas Yo por aquí me despido De corazón muchísimas gracias a todos los que vieron este video Y sobre todo a todos aquellos que siguen utilizando mi código Cada día para comprarse cualquier nueva skin Créanme chicos Esta manera es la mejor forma de apoyar el canal actualmente Así que ya saben Si tienen pensado comprarse algún skin Utilicen mi código que es completamente gratis Y me apoya muchísimo Yo por aquí me despido Nos vemos en la próxima Y adiós